Quiero minarrar, uy se para al final, Kayser le dice que no y empiezan los codazos para defenderse y quiere ahora devolver el castigo, otro codazo más y Blanke sigue buscando, ahora otra patada por parte de Kayser y este muchacho no se cae ¡Durísimo! Me encuentro con Kayser, este, que no va, bueno Kayser estaba viendo el entrenamiento tuyo, ¿verdad? ¿Vos tenés pupinos que entrenamos? ¿Verdad? ¿Dónde estrenaste? ¿Dónde estamos? Aquí estamos en Star Wrestling Center, que es nuestro centro de entrenamiento aquí preparamos a todos los luchadores que nutren a nuestra empresa principal que se llama Rite Wrestling Alliance y aquí es donde preparamos a todos los nuevos talentos y también a los luchadores que están dentro del espectáculo Me encantan porque acá estamos muy importantes para nosotros el tema del personaje es muy importante entonces comentanos un poco de la lucha libre porque de verdad yo era de las que tenían todos los estereotipos de la vida y ya hoy después de ver un entrenamiento quedé traumada o sea, estoy impresionada del esfuerzo y de la capacidad entonces si quieres hablar un poquitito ¿De qué es la lucha libre? ¿Cómo se está desarrollando un costadito? porque está en pañales completamente el domingo ahora tenemos este espectáculo voy a hacer otra pregunta ¿Qué es la lucha libre? ¿Cómo funciona la lucha libre? Bueno, la lucha libre es un deporte espectáculo termina las dos ramas tanto la parte deportiva tenemos mucha parte de lo que conocemos como lucha grecorromana por ejemplo mucha parte de fuerza la lucha intercolegial que involucra la parte de llaveo, contra llaveo y demás mucha parte que es muy parecido a lo que se hace en la gimnasia que es tumbling, nosotros tenemos tumbling que es como brincar, resortes, todas esas cosas las cuentas tenemos obviamente la lucha libre profesional que es ya la parte del espectáculo y todo eso se combina con la parte del show donde tenemos personajes buenos y malos que al final terminan creando una historia involucrando el público y dando el traste como una lucha que todo el mundo quiere ver y quiere saber el resultado de quién le ganó a quién o quién le pegó más a los otros ¿Quién le pegó más a los otros? ¿Cómo se entiende? porque me habías comentado que hayas luchado en otras partes del mundo ¿Cómo sentís vos que va Costa Rica y gusta la disciplina? Vamos muy bien aquí lo que nosotros estamos tratando y que es uno de nuestros principales objetivos es expandir el deporte y la disciplina en nuestro país hay mucha gente que conoce ustedes dicen que es lucha libre y van a decir como los de la tele o como los que usan máscaras pero nunca lo he visto en vivo con un pensamiento normal del costarricismo que cree que todo lo que se hace en Costa Rica es malo y de pronto y no te dan la oportunidad porque dicen no, a mí eso no me gusta yo te puedo decir hemos estado en diferentes partes del país hemos estado en por ejemplo en lugares públicos ya va del Mall San Pedro estuvimos hace poquito en una convención que se llama Connector Day y cuando nosotros ponemos el ring y empezamos el espectáculo se llena todo el mundo se queda viendo porque le parece muy impresionante justamente viendo la lucha en vivo donde te das cuenta y se rompe el primer mito de esto que todo el mundo dice que la lucha libre es falsa o que es coreografía era lo que yo he despensado exactamente y cuando lo ves por primera vez en vivo a dos metros de distancia ahí está el sudor del otro del luchador esos son dos golpes pero eso que suena son golpes o sea que estamos entrenando ya cuando lo ves en vivo te das cuenta de ah no si se pegan ah no si se golpean entonces ya tu percepción inmediatamente cambia y dice suave esto era mentira porque ellos se están pegando en serio y porque el otro le está aumentando y como el otro se está dejando que le pegue entonces se te hace un chispero y te empieza a gustar inmediatamente te empieza a gustar todo esto abonado a la parte del espectáculo como tal que tenemos entonces hemos tenido como muy buenas experiencias y lo que estamos tratando porque siempre se ha hablado del tico fuera de Costa Rica es muy bonito es una experiencia creo que hay muchos estadounidenses que se sienten muy orgullosos de los que hemos ido allá pero no podemos empezar a trabajar afuera tenemos que empezar a trabajar y ese es nuestro objetivo principal en estos momentos llevar la lucha libre a diferentes partes del país distribuir la lucha libre con mucha gente para que se enamore ojalá del puerto pero por lo menos le guste que si vos vas a un espectáculo fuiste con tu hermano con tu amigo con tu primo digan mira que chiva yo volvería no importa si no vas a volver el siguiente fin de semana pero mira volvería y me traigo a Polenito que yo sé que a Fijo le va a gustar si no claro contame cuántos luchadores libres hay en Costa Rica o cuántos tenemos acá en la academia bueno acá nosotros somos 20 más los alumnos que pueden andar en unos 7 o 8 más estamos terminando de preparar siempre se va tomando gente nueva eso es lo bonito de todo esto porque constantemente estamos recibiendo gente nueva tenemos varios luchadores que hemos estado en diferentes empresas y se ha hecho un grupo muy bonito y actualmente andamos como alrededor de unos 20 21 personas que conformamos propiamente Riot Red Clients en Costa Rica podrán haber no pues ya no sé la verdad podríamos ser tal vez unos 70, 80, 90 y en ustedes entre empresas no compiten solo entre ustedes digamos todavía no ha llegado a eso voy a ser muy franco en Costa Rica activas hay 3 empresas de las cuales 2 tenemos buena relación y podemos compartir talentos hay una que ha tomado la decisión de ser totalmente hermética y de estar aparte y no ha querido abrirse a lo que el mundo se hace ahorita que es compartir talentos entre empresas pero bueno es una decisión de que se cae aquí a ver cuando cuando a ver ok que necesito yo para ser un luchador o luchadora porque aquí hay una mujer yo estoy impresionada tenemos 3 tenemos 3 chicas en esto lo vas a tener que hacer durante todas las semanas por lo menos 2 o 3 veces por semana mientras estés activo y si lo quieres hacer el resto de tu vida lo vas a tener que hacer el resto de tu vida porque se necesita entrenar entonces eso es lo primero como esa actitud y entender la parte de la disciplina que hay que tener para esto luego hay que tener mucho coraje porque te vas a golpear te vas a lastimar al principio es muy duro porque la parte no la tenés acostumbrada no es lo mismo por ejemplo aquí hemos tenido gente que corre que anda en bicicleta que hace entonces y viene aquí y el aire es totalmente diferente porque tenés que cargar personas tenés que estar levantándote brincando es otra cosa y además golpeándote entonces también tenés que tener como mucho coraje para si te golpeas levantarte y seguirme aquí el mejor ejemplo que te puedo poner es Aliza que es la que está entrenando hoy acá con los otros ella ha pasado por todas las etapas obviamente es una chica pequeñita menudita que entrena con gente grande y se golpea de una forma diferente y es una de las personas con más actitud con más coraje con más fuerza que yo conozco porque cada vez que se ha golpeado a veces va se quita un par de lágrimas y se vuelve a subir y le da porque esto es muy complicado es muy complicado y como te he contado ahora la mayoría andamos con golpes por algún lado andamos lesionados por algún lado porque sí, eso es parte de eso la disciplina lo conlleva creo que el hecho de que uno crea que es como falto es porque uno también no ve sangre porque uno está acostumbrado a ver el ring en boxeo y cuando golpean se ve sangre entonces creo que si esta disciplina la sangre no suele ver sangre los golpes pues depende muchas veces pasa un par de veces me han roto la ceja o la nariz o sea es normal que pase pero no es como el objetivo o sea nosotros no es como que tratamos de matar al compañero pero sí para nosotros algo lindísimo me parece vital para ir cerrando el tema del entretenimiento y el personaje que es vital o sea creo que ahora lo que estoy hablando con vos es muy interesante como el público independientemente de la disciplina que puede ser buenísimo puede ser súper fuerte y todo pero si no vas creando un personaje una construcción una historia a nivel actoral se te cae porque considero que es una de las disciplinas que tiene más involucrado al público pues sí el público no es pasivo en una lucha no al contrario el público es el principal más importante que tenemos dentro de la disciplina cuando una lucha del público está pagado no funciona el público tiene que estar sí o sí involucrado y es responsabilidad de nosotros como luchadores involucrarlo ¿cómo se hace eso? bueno a nivel de show todos tenemos personajes algunos son buenos algunos son malos algunos tienen ciertas actitudes que permiten que esto sea más fácil de echarte el público encima porque soy malo o de buscar el apoyo porque soy bueno y al final se logra un vínculo emocional entre el aficionado y el luchador lo bonito de esto es que esto no es como voy a poner el ejemplo del fútbol porque es lo más común no es como que tienes que apoyar a uno u otro equipo o blanco o negro porque solo hay dos aquí hay tantos matices que te puedes ir por el que te guste entonces así como vas a encontrar mucha gente que va a decir ah Kayser es demasiado bueno hay un montón de gente que te vas a encontrar de ah Kayser es malísimo lo detesto o sea hay tanto de donde escoger que al final de cuentas eso se vuelve súper bonito porque si vas a un show y disfrutas muchísimo nosotros siempre decimos que el espectáculo de nosotros sí o sí feliz o sea no es como yo voy a ver un partido voy a ver como mi equipo mi equipo perdió y uno sale como huevado triste aquí no eso no pasa o sea vos vas a un espectáculo de lucha y sí o sí sales contento sales con energía te desahogas porque aquí no hay filtros aquí no hay censura aquí el grito lo que usted quiera y lo que le dé la gana y a quien le dé la gana y se desahoga y vas a salir hasta con más energía o sea con otra cara para afrontar las manos o sea la lucha tiene algo mágico hacia el público que se involucra y lo sabe disfrutar y que se hace ese permiso de venir y gritar 3, 4 cosas en el ring y todo es fenomenal contame tu personaje a nivel actoral quién es Kaiser cuál es tu historia de dónde viene y con qué lucha Kaiser Kaiser es alemán pero viene de Alemania viene a Costa Rica porque en su momento estuvo en toda la parte del servicio militar fue expulsado del servicio militar por rudeza porque era demasiado demasiado malo vino al país y empezó a utilizar todas estas cosas para la lucha con el tiempo aprendió de que ser malo no tiene nada nada extraordinario que es mejor luchar con honor y luchar con perseverancia y actualmente se dedica a transmitir el mensaje de la lucha a sus compañeros y a los alumnos que están en la academia y también de darle el espectáculo que la gente se merece perfecto perfecto Zeyno ah bueno también me comentabas que dentro del entrenamiento ahora no es toda la parte física sino que también está en el entrenamiento del desarrollo del personaje y la historia o sea que que vos también podés ayudar y que hay instructores que van ayudando a construir el personal verdad porque aquí hay que tener actitud artística que es algo que me encanta o sea es una mezcla de deporte con arte aquí en Star Racing Center que es nuestro centro de entrenamiento nosotros capacitamos a las personas desde cero o sea no tiene que saber absolutamente nada de lucha absolutamente nada y los capacitamos tanto en la parte física tenemos a Fabio Brenes que es nuestro preparador físico que también se dedica a entrenar con los muchachos y a darles todas las actitudes físicas que se necesitan y también tenemos la parte de lo que es el personaje o sea te damos la asesoría desde el vestuario que vayas a tener hasta la música que quieras usar cómo quieres desarrollar tu personaje aquí la gente siempre viene con una idea o de pronto viene gente que te dice no sé no sé qué quiero sé que quiero luchar pero no sé qué quiero ser no sé qué quiero representar y de pronto uno le busca ahí como la combo al pal y lo trata como de ubicar y lo más importante sobre todo es que siempre el luchador se sienta cómodo o sea que la persona que venga a desarrollar aquí un personaje se sienta cómodo aquí no le imponemos nada a nadie no le imponemos ideas no le imponemos movimientos no le imponemos una forma de ser ni su nombre ni nada aquí cada quien busca su identidad donde se sienta cómodo y donde quiera desarrollar porque al final le cuento eso es lo que nosotros valoramos lo que nosotros creamos y al final lo que le damos a la gente y puede ir cambiando el personaje digamos si de pronto todo evoluciona todo evoluciona claro como la vida como la vida bueno qué hermoso de verdad creo que hoy me ayudaste a citar muchas de las arañas que tenemos lamentablemente lo vemos en él como vos decís si uno lo ve en él y lo ve tan falso de nada pues ni que se luna uno creyendo que así es verdad cómo me puedo enterar de ustedes cómo puedo ir a ver las peleas cómo funciona o sea si yo quiero empezar a ver como para ver cómo está el asunto cómo hago lo más fácil Riot Wrestling Alliance esas son nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram ahí estamos poniendo todo ahí van a poder ver los videos bueno en el canal de YouTube así lo podemos buscar igual Riot Wrestling Alliance ahí están todas las historias están resúmenes de nuestras luchas próximos eventos ahí van a poder enterarse absolutamente todo tanto en los eventos venideros como los que traeremos en el futuro y ahí pueden estar en contacto con los luchadores ahí van a saber quiénes están aquí los van a poder y demás y por supuesto lo que yo les recomiendo es que vayan a ver lucha en vivo ok o sea si ustedes por alguna nada más díganos este fin de semana no tengo nada que hacer voy a ir a ver qué es la hora dense el chance que yo les aseguro que la van a pasar bien no les estoy diciendo porque no les voy a prometer de que ustedes van a ser los aficionados número uno y que van a venir todos los fines de semana porque no esto es como todo hay gente que no le gusta lo entendemos pero les aseguro que el show les va a gustar y ahora sí volverían dense el día ese chance nada más no completamente de acuerdo o sea porque yo estoy viendo todo un entrenamiento y estoy muy impresionada y de verdad es como verdad entonces sí si quiero ya ir pues yo ahora nunca he visto una pelea en vivo entonces es más impresionante pero bueno de verdad muchísimas gracias muchas gracias por querer traer esta disciplina al país llevarla de forma profesional eso es muy importante yo sí estoy traumada que es muy importante y muchas gracias porque es otro tipo de arte porque puede que tal vez haya gente artística que le guste el arte que le guste la actuación pero puede ver en este otro tipo de artística entonces estás abriendo el abanico que propone la artística que tiene en el país tiene mucho tiene mucho de arte la verdad así como van a ver cosas muy muy atlética de pronto también hay segmentos de los espectáculos que tienen mucho que ver con la parte artística y es bonito para la gente que admira o que le gusta este tipo de cosas de representación la gente dice que no nos golpeamos pero no, sí él está tranquilo y yo estoy así o sea no, de verdad muchísimas gracias te dejo para que sigas entrenando una vida, gracias a Riot Wrestling Alliance para Vendetta señores ya tenemos a Gordon a Flip Gordon a Flip Gordon y ahora tenemos a Marty Skurril y así termina me parece con con bueno Don Emma sonando en pie muy confiado de lo que va a pasar Ni 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 Gracias.